¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Es la primera vez que estamos aquí. Es que estamos celebrando. ¡No parles más! ¡Es tu cumpleaños, eh! ¡No, no, no! ¡Es nuestro aniversario de boda! ¡Aniversario! ¡Viva el amor! ¡Aniversario! ¡Viva el amor! ¡Aniversario! ¡Per la venta! ¡Bonita! ¡Avanti! 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 ¿No prefieren tomarse algo en la nuestra barra? ¡No, no! ¡Queremos comer! ¡Avanti! ¡Frego! ¡Avanti! ¡Buenas noches! ¡Bienvenute! ¿Tú has visto que trato más cálido nos hagan? ¡Sí, cálido! ¡Muy cálido! ¡Alfredo, Carlos! ¡Alfredo, Carlos! ¡Y mi llori, ragazos! ¡Ahí están en buena mano, eh! ¡Pueden pedir lo que quieran! ¡Vanilla! ¡Linda! ¡Bella! ¡Avanti, Carla! ¡Avanti! ¡Buenas noches! ¡Esta noche será especial y para todos nosotros! ¡Muy bella! ¡Oye! 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 ¡Esta gente son un poquito cariñositos, ¿no? Bueno, pues acostúmbrate, eh, porque dicen que todos los italianos son iguales. Así que... ¡Ay, qué clase de bronca vamos a tener ahí! ¡Imagino que ha petes ser un entranti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fabio, entranti, por favor! ¡Entranti! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Antipasti para los señores! ¡Scusa! ¡Y Le Cal," y Le Mari, para la Bellissima! ¡Bella! ¡Bella! ¡Oye! ¡Bella! ¡Oye! 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 ¡Se dice! ¡Bella! 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 ¡Fabio, Antonio! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Antipasti para los señores! Entrante, ascusi, señores, ascusi, señorina, señorina Bella. Le voy a preparar en el carpaccio y una crema de langosta exquisita. Ay, mi amor, crema de langosta, qué rico. Aunque a mí también me gusta mucho el carpaccio, ¿eh? Yo le voy a preparar en las propias manos el carpaccio para la teba, ¿eh? Presto enseguida y vienes. Todo, ¿eh? Presto ya. No, 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 esta gente no puede ser así, chica. Esto no puede ser así, ya está todo mundo. No puedo, que no puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.